Muy buenos días, queremos agradecerle como siempre a la gente de Vida Sindical que nos visita y un saludo afectuoso a la audiencia de tan importante programa. El motivo que nos trae hoy es comentarle a la teleaudiencia que en el Súter estamos a plena entrega de los set escolares para los hijos de los trabajadores afiliados a nuestro sindicato. Del día 17 hasta el día 6 de marzo se entregan los requisitos que necesitamos el canel sindical, el recibo de sueldo, la fotocopia de las libretas de los chicos del año pasado porque por ahí muchos no tienen certificado, pero con la libreta del año pasado se hace la entrega de jardín, de salita de 5, de 3 y lo de la primaria y secundaria. Todos los días de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Los estamos esperando y ya me han entregado más de 300 kits escolares y bueno, acá los esperamos. ¡Gracias! 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 También queremos comunicarle a nuestros afiliados que próximamente vamos a entregar como todos los años tenemos la compu, la notebook que le entregamos a todos los niños que comienzan el secundario. Así que bueno, estamos esperándolo, a los que falten aún venir a retirar, se llegan por nuestro gremio en el horario que le ha dado la compañera y estamos a su disposición. Muchísimas gracias.